Y así con este ritmo los pica piedras del Volga estamos interpretando esta nueva grabación que se titula 33 de mano, para toda la gente que se divierta con gran emoción con guitarra, bajo y acordeón nos presentamos para alegrar la reunión y así con este ritmo los pica piedras del Volga. ¡Gracias! 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 que te aleja, solo pienso en ti. ¡Gracias! 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 Esta polca tocaba a mi padre, me contaba que de muy pequeño junto con mi abuelo, transitaba en este camino al Indinao. ¡Esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Thank you. Thank you.